Ay, 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 compárenme mi culpa No, 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 yo no sabía que era el novio de ella Yo no sabía que ella tenía una historia Ella se quedó loca ya Ella está emocionada Ay, que si van amanecidas ¿Dónde están las solteras, las solteras, las solteras? Ay, que si van amanecidas Si usted enamorado, si usted ilusionado Oh, una vaina Ay, que si van amanecidas Compárenme, Wilmer, muchas gracias, compárenme Muchas gracias Y el gran José Millán Que lo queremos mucho Oye, José ¡Prepárate, porque se metieron los extraterrestres! ¡Prepárate, porque se metieron los extraterrestres! ¡José! 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 Yo nunca supe su nombre nada Ella se quedó calla Se dejó, se dejó enamorar Y estaba emocionada Y sabroso, Camé Ay, que si va de amanecida Sabroso anda soltero, anda soltero, anda soltero Y estaba emocionada Ay, que si va de amanecida Y ella fue novia mía Y usted enamorao Está ilusionado Ojo como una vaina Ay, que si va de amanecida Que viva la soltería, que viva Con cariño para Cari Sánchez y Olga Sánchez Me las quiero mucho Muchas gracias, 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 gracias